Rodea el planeta, 16 veces al día, a una altitud de 350 kilómetros. Está bien, muy buenas noticias, Rex. Muchas gracias. La Estación Espacial Internacional es el objeto artificial más grande que hay en el espacio y sirve de hogar a una tripulación de 10 astronautas. Están realizando experimentos para saber cómo sería la vida fuera de este planeta. Secuencia, listos. Puede que su trabajo nos permita algún día colonizar la Luna, o incluso Marte. Cuatro naves espaciales históricas están detrás del éxito de la Estación Espacial Internacional. Cada estructura ha supuesto un enorme éxito tecnológico que ha permitido a los ingenieros construir naves espaciales cada vez más grandes. Una a una, de menor a mayor. Revelaremos las historias que hay detrás de estas increíbles máquinas. Cinco logros de la ingeniería, a cuál mejor, que han evolucionado de uno grande a otro más grande. Hasta el más grande. Grande, más grande, el más grande. La Estación Espacial. 10, 9, 8, contacto de motor principal. 7, 6, ignición del motor principal. 4, 3, 2, 1, 0. Y despegue del transbordador espacial Atlantis. Columbus parte en viaje científico a la Estación Espacial. Febrero de 2008. El transbordador espacial Atlantis comenzó una misión de 13 días para trasladar los componentes más recientes a la Estación Espacial Internacional en continuo desarrollo. Centro Espacial Kennedy, viajando a 3.200 kilómetros por hora. Durante los últimos 11 años, los astronautas han estado ensamblando la estructura en el espacio. Cuando esté terminada, se compondrá de 14 módulos. Entre laboratorios científicos y dependencias de la tripulación, pesará 400 toneladas. Falta un metro. Recibido. Con un coste de 100.000 millones de dólares, es el proyecto de construcción más caro y exigente que jamás se ha realizado. Para comprender cómo ha sido posible construir algo tan ambicioso, debemos retroceder en el tiempo. Nuestra historia comienza en plena Guerra Fría. Para erigir la primera estación espacial del mundo, la Salyut, los ingenieros soviéticos tuvieron que superar primero la fuerza de gravedad. Primer paso. Mantenerse en órbita. El Eagle ha aterrizado. Junio de 1969. Los Estados Unidos ganaron a la Unión Soviética la carrera de poner al hombre en la luna. Adelante, señor presidente. Aquí Houston. Corto. Hola, Neil. ¿Y vas? Está claro que esta va a ser la llamada telefónica más histórica que jamás se ha hecho. Los soviéticos se habían propuesto no volver a ser derrotados. Su objetivo sería poner al hombre en el espacio durante un tiempo récord. Los científicos no sabían cómo reaccionaría el cuerpo humano en un entorno tan extremo. Así que decidieron poner un laboratorio en el espacio para averiguarlo. La Salyut llevaría a bordo una tripulación de tres cosmonautas. Los compartimentos presurizados tendrían una sala de control y dependencias para la tripulación. El plan era que los cosmonautas pasaran tres semanas allí. Pero para estar en órbita tanto tiempo, la Salyut debía viajar a 28.000 kilómetros por hora durante toda la misión. El astronauta Leroy Chiao, veterano de cuatro misiones de estaciones espaciales, sabe el peligro que supone quitar el pie del acelerador. Si no se va lo suficientemente rápido en el ascenso al espacio, se vuelve a caer a Tierra firme, así que se tiene que alcanzar lo que se conoce como velocidad orbital. Así la fuerza debida a la aceleración se va a nivelar exactamente con la fuerza gravitacional. Cuando esas fuerzas se nivelan, el objeto permanecerá a esa distancia de la Tierra o del objeto sobre el que esté orbitando. Para alcanzar velocidad orbital o 28.000 kilómetros por hora, los rusos acoplaron la Salyut al cohete Proton. Cuando el cohete estuviera en órbita y la Salyut fuera liberada, no habría nada que le impidiera mantener esta velocidad. El espacio es el vacío. No hay resistencia del aire que lo ralentice. Pero desgraciadamente, este vacío no está realmente vacío. En principio, si no hay fricción alguna, una vez en órbita, se mantendría en órbita. En el caso de la Tierra, tenemos una atmósfera de aire, así que incluso a una altitud de varios cientos de kilómetros, sigue habiendo algunas moléculas de aire. Hasta las moléculas de aire que alcanzan la Salyut bastaban para crear arrastre y disminuir la velocidad de la nave espacial. Si la velocidad disminuía por debajo de la velocidad orbital, la gravedad enviaría la nave de vuelta a la Tierra. Con consecuencias catastróficas. Por eso, periódicamente, la estación espacial y otras naves espaciales tenían que ser reimpulsadas por cohetes para recuperar su órbita original y contrarrestar así el efecto del arrastre. Pero utilizar un cohete para impulsar la Salyut era arriesgado. Dichos cohetes despegan con una explosión y se queman rápidamente. Una explosión fuera de control podría enviar a la Salyut al espacio interplanetario. Los ingenieros necesitaban un cohete que pudieran mantener bajo control. Encontraron la solución en un lugar inesperado. Durante la guerra de Corea, el ejército estadounidense necesitaba trasladar a sus soldados rápidamente por el campo de batalla. Los ingenieros idearon un dispositivo muy peculiar. Una mochila cohete. El hombre cohete podía sostenerse en el aire, porque su mochila estaba impulsada por una reacción química que podía controlar con facilidad. El químico Andrew Sidlow nos demuestra cómo se puede generar fuerza con una sencilla reacción química. Cuando el peróxido de hidrógeno se descompone, libera oxígeno y agua en forma de vapor. Cuando presiono la jeringuilla así, entra una pequeña cantidad y sale una pequeña ráfaga de vapor. Empujo otra vez y sale otro pequeño chorro de vapor. Es algo que se puede controlar. Una cantidad precisa de peróxido de hidrógeno es la respuesta inmediata a una pequeña cantidad de vapor y oxígeno. Los soviéticos colocaron en su estación espacial unos motores químicos parecidos a los de la mochila cohete. Estos permitían que los cosmonautas dieran a su nave una ráfaga controlada de energía para que adquiriera más velocidad y volviera a su órbita original. Así, la tripulación consiguió girar alrededor de la Tierra durante 23 días. Un nuevo récord mundial. Adelante, no estoy en medio. Tercer día de misión del transbordador espacial. Y su objetivo es adjuntar un nuevo módulo a la Estación Espacial Internacional. Está bien, buen cambio. De acuerdo. El transbordador podría tener que hacer otra tarea crucial. La Estación Espacial Internacional no utiliza propulsores propios para volver a adquirir velocidad orbital, sino que utiliza los propulsores de lanzaderas espaciales. La Estación Espacial también tiene que corregir constantemente su posición para mantener sus paneles solares orientados al Sol. Los paneles le proporcionan toda su energía. Para hacer estos ajustes tan precisos, los astronautas no dependen de la energía del cohete, sino de esto, un giroscopio. El científico espacial, Kevin Fom, nos demuestra cómo una rueda puede mover una estación espacial. Esto es un giroscopio. Es una muestra muy rudimentaria de lo que tienen en la Estación Espacial. Como todos los giroscopios, cuando está girando, tiende a quedarse donde está. Y si nos imaginamos que esta placa es la ingravidez del espacio, y nos subimos en ella, si giro la rueda, me hace girar. Y si la giro hacia el otro lado y consigo no caerme, me vuelve a girar. Y esto es una demostración muy rudimentaria de cómo los giroscopios hacen girar la estación espacial. Los ingenieros fijaron a la Estación Espacial Internacional cuatro giroscopios. Cuando desde la Tierra ajustan la inclinación de estas ruedas giratorias, ejercen una fuerza sobre la Estación Espacial, que es la que hace que se mueva. Los giroscopios hacen continuos ajustes para que los paneles solares de la nave siempre estén orientados al Sol. Así, la tripulación siempre tiene la energía necesaria para llevar a cabo sus experimentos. El astronauta Mike Fink lleva 100 días en la Estación Espacial. Es su segundo hogar. De nuevo, disculpen el desorden, pero es que estamos construyendo un montón de cosas. Esta es mi zona de trabajo. Ahora mismo está un poco abarrotada, pero es lo que sería mi mesa. No está en posición horizontal, pero tiene todo lo que necesito. Aquí está mi compañero, Uri Lunsakov, haciendo ejercicio en la cinta andadora. Hola. Dios mío, eso de ahí fuera es precioso. En 1971, los propulsores mantuvieron a la Salyut en órbita durante 23 días. Los estadounidenses querían batir ese récord con un enorme laboratorio espacial. Pero antes debían idear una forma de que su laboratorio estuviera en contacto con la Tierra. Segundo paso, comunicación. A finales de la década de los 60, los científicos de la NASA planificaron una serie de experimentos espaciales únicos. Su laboratorio sería una estación espacial de 100 toneladas, llamada Skylab. Tres astronautas serían sus conejillos de indias humanos. Los científicos querían investigar el tremendo precio que tenía que pagar el cuerpo humano al vivir en ingravidez. Monitorizarían sus experimentos desde la Tierra a través de enlaces de comunicación. Pasar tiempo en el espacio puede dejar a los astronautas sin fuerza muscular para mantenerse erguidos cuando vuelven a la Tierra. El espacio es un entorno hostil único, pero uno de los mayores desafíos es la ingravidez. Hay muchos elementos en el cuerpo humano que dependen de la gravedad para su funcionamiento normal. Los músculos, los huesos, pero también el corazón, que básicamente es una bomba muscular. Sin la constante fuerza de la gravedad de la Tierra, músculos como el corazón empiezan a atrofiarse. Y cuanto más tiempo está en el espacio el cuerpo humano, más fuerza muscular pierde. Los científicos tenían que solucionar este problema si querían que el hombre pudiera vivir en planetas donde la fuerza de gravedad es menor que en la Tierra. El éxito de la misión Skylab fue posible gracias a que los científicos pudieron monitorizar las constantes vitales de los astronautas desde la Tierra. Pero había un problema. Houston planeaba utilizar ondas electromagnéticas para comunicarse con la Skylab. Pero las ondas electromagnéticas solo viajan en línea recta. La Skylab tardaba 90 minutos en orbitar la Tierra, con lo que los científicos en Tierra tenían tan solo 6 minutos para monitorizar a la tripulación mientras sobrevolaba Houston. No era suficiente tiempo para recopilar los datos que necesitaban. La NASA creó otras 11 estaciones terrestres por todo el mundo para ayudar a Houston. Pero aún así, seguía habiendo grandes zonas de océanos sin receptores. Así que acoplaron algunos a la cubierta de una embarcación para intentar comunicarse con la estación espacial mientras sobrevolara el mar. Pero el océano es muy grande para cubrirlo solo con un barco. Ningún barco podía desplazarse a la velocidad de la Skylab. La NASA necesitaba receptores de señales de radio que tuvieran más movilidad. Así que los acoplaron a aviones. Michael Kiley fue uno de los pilotos asignados para pilotar estos aviones tan especiales. Con los aviones podíamos estar en cualquier parte del mundo siguiendo la órbita de la nave espacial y teníamos comunicación continua y a tiempo real con los astronautas. Colocaron unos receptores de señales de radio de dos metros en la parte delantera de los aviones. Unos motores eléctricos permitían que la antena se moviera y se orientara a cualquier punto del espacio. Cuando la estación espacial pasaba por encima de ellos un operador en el interior de la aeronave podía ajustar el ángulo de la antena para recibir la señal radiofónica de la Skylab. Cuando la Skylab quedaba fuera del ámbito de una aeronave otra tomaba el relevo. Se necesitó una flota de ocho aviones distribuidos por todo el planeta para mantener un contacto continuo con la tripulación de la Skylab. Manejar estas aeronaves requería grandes habilidades. Tenías que estar en una posición excelente para que la antena y el avión se orientaran hacia donde la estación espacial se dirigía para rastrear la estación todo el tiempo posible y conseguir así la información que necesitaba Houston. Gracias a pilotos como Michael Kiley el personal de Tierra podía tener información constante de sus compañeros en el espacio. Los científicos querían que los astronautas fortalecieran sus desgastados músculos haciendo ejercicio con cuerdas elásticas. También hacían trabajar sus corazones colocando a los miembros de la tripulación en una máquina que simula la gravedad de la Tierra. Tras soportar dichas pruebas durante 84 días la tripulación de la Skylab demostró que el cuerpo humano puede ahora sobrevivir sin gravedad. En la actualidad en la Estación Espacial Internacional los científicos han llegado a la conclusión de que los astronautas necesitan hacer ejercicio durante dos horas y media todos los días para mantener los músculos sanos. Pero en este laboratorio orbitante los astronautas ya no son el centro de los experimentos científicos. Los astronautas a su vez están investigando cómo crecerían los cultivos y cómo se reproducirían los animales en un entorno sin gravedad. En cuanto a la Skylab los especialistas en Tierra podían mantener contacto regular con los astronautas. actualmente la comunicación es vía satélite y no a través de aviones. Nueve satélites orbitan la Tierra a miles de kilómetros por encima de la Estación Espacial. Están en órbita en puntos fijos alrededor del ecuador de la Tierra. Juntos, los satélites proporcionan a la misión de control contacto prácticamente ininterrumpido con la Estación Espacial que orbita por debajo de ellos. Cuando la Estación Espacial transmite una señal el satélite más cercano la recoge y la envía a la Tierra donde es redirigida al control de mandos de Houston. Adelante, Cuichi. Sí, os agradecería que... Cuichi, no hay ningún problema. Gracias por avisarnos. En 1973, una flota de aeronaves permitió a la Skylab estadounidense estar en contacto con la Sala de Control Terrestre. Pero hacer una estación espacial más grande exigía unir a dos enemigos acérrimos y fusionar dos naves espaciales incompatibles. Tercer paso, soporte vital. En 1975, los Estados Unidos y la Unión Soviética dieron una noticia que sacudió al mundo. Iban a unir sus recursos para crear una estación espacial única. Este esfuerzo conjunto sería un símbolo del fin de la Guerra Fría y pondría fin a las tensiones provocadas por la carrera espacial. El plan era el siguiente. La Unión Soviética lanzaría la nave espacial Soyuz desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. Simultáneamente, los Estados Unidos lanzarían la nave espacial Apolo desde Cabo Cañaveral. Ambas naves se acoplarían en órbita a 220 kilómetros de la Tierra. Aquí, los astronautas estadounidenses verían a los cosmonautas soviéticos y juntos dirigirían la primera misión espacial internacional. Uno de los astronautas estadounidenses era Vance Brandt. Creía que iba a ser un vuelo muy interesante, evidentemente con un toque muy internacional. Muchos retos, algo que teníamos que hacer bien. Pero el mayor reto era trabajar con, bueno, digamos que trabajar con nuestros enemigos de aquella época y llevar a cabo una misión espacial conjunta con éxito. Pero surgió un gran problema de ingeniería. La nave espacial rusa y la estadounidense no cazaban mecánicamente. Ambas fueron diseñadas en plena Guerra Fría, bajo un gran secretismo y en un aspecto crucial eran incompatibles. La presión del aire de las dos naves era totalmente diferente. El aire en la Soyuz se mantenía a la misma presión que el aire de la Tierra. pero en la estadounidense Apolo los astronautas respiraban oxígeno puro a una presión mucho más baja. Si los estadounidenses abrían la escotilla el repentino cambio de la presión del aire podía tener un efecto devastador en sus homólogos rusos. provocaría que el nitrógeno de su torrente sanguíneo se convirtiera en burbujas de gas. Y esas burbujas podrían matar a los cosmonautas. Esto también le sucede a los submarinistas y suben a la superficie demasiado rápido. se puede prevenir permaneciendo en una cámara donde la presión del aire disminuye gradualmente. Los ingenieros copiaron esta idea y fijaron una cámara de descompresión en la parte delantera de la nave Apolo. Cuando las dos naves se acoplaran los astronautas estadounidenses saldrían del Apolo y entrarían en la cámara. Esperarían allí tres horas hasta que la presión del aire se equiparase con la presión del interior de la Soyuz. Después los astronautas podrían entrar de forma segura en la nave espacial rusa para un apretón de manos histórico. 15 de julio de 1975. Vance Brandt y la tripulación del Apolo comienzan su misión. Por favor, no os olvidéis menos de cinco metros de distancia. Contacto. Cuando nos acoplamos sentimos una leve sacudida. Las naves se juntaron y allí estábamos. Estábamos contentísimos. Significaba que habíamos tenido éxito. Nada había salido mal y habíamos terminado con éxito la primera fase de nuestra misión. Segunda fase. Los estadounidenses tenían que esperar a que sus cuerpos se aclimatasen. Había mucha tensión a ambos lados de este telón de acero. Cuando se abrió la escotilla de su nave hubo muchos vítores y ajetones de manos y abrazos y todo eso. Era el principio de unas relaciones internacionales más óptimas. Sobre todo entre los países del bloque del este y occidente. Bienvenidos, Soyuz. Nosotros también lo notamos. Ahora está casi olvidado. Pero nosotros propiciamos el comienzo de unas mejores relaciones internacionales y también desarrollamos un nuevo sistema de acoplamiento de aeronaves. este extraordinario encuentro hizo posible la cooperación internacional en una estación espacial internacional aún más ambiciosa. Hoy el transbordador espacial Atlantis se acerca con su pesado cargamento a la estación espacial internacional. Aquí estamos en segunda posición. Tras un viaje de tres días el transbordador se prepara para acoplarse. Hacia la derecha a unos 15 minutos o así. Está bien. Controlador de vuelo en espera de contacto y captura de estación espacial internacional. El nuevo módulo ha llegado sano y salvo. Y también la tripulación internacional. Hola. Hola. Me alegro de estar aquí como un elefante en una cacharrería. Hola Rex. ¿Qué tal? La estación ha mantenido presencia humana permanente en el espacio durante casi una década. En parte ha sido posible gracias a los ingenieros que encontraron la forma de reciclar el recurso más preciado de la humanidad. El agua. En el centro espacial Marshall de Alabama los científicos han construido la maqueta de una estación espacial para perfeccionar las últimas técnicas de reciclaje de agua. Y trasladan a voluntarios civiles a la cámara sellada para que vivan igual que los astronautas. utilizamos esta cámara para generar un agua residual que sea lo más parecida posible a las aguas residuales que generan los astronautas mientras están en la estación espacial. Los extractores absorben aire caliente cargado de transpiración y recogen el sudor que se evapora de la ropa mojada. Los científicos dan a este sudoroso líquido un nombre muy diplomático condensado de humedad. También consiguen recuperar el agua de la orina. Evidentemente la orina está más contaminada que el condensado de humedad por lo que la sometemos a un proceso inicial de destilación y podemos recuperar alrededor del 85% del agua de la orina. El sistema de reciclaje de la estación espacial consigue recuperar el 94% de las aguas residuales producidas por los astronautas. Y la tripulación no solo bebe esta agua sino que también la respira. en el interior de la estación espacial el sistema de electricidad atraviesa depósitos de agua reciclada. Esta carga de energía divide al agua en sus componentes químicos el hidrógeno y el oxígeno. Las bombas canalizan el oxígeno por tuberías que recorren la nave para hacer llegar el gas que da vida a la tripulación. aire fresco procedente de sudor y de orina. Esta tecnología es vital para las futuras misiones tripuladas a Marte. Un viaje de ida y vuelta podría durar dos años durante los cuales una tripulación de cuatro personas utilizaría más de 36.000 litros de agua. Por tanto es fundamental que los científicos espaciales aprendan a reciclar cada gota de agua para minimizar la cantidad que la tripulación tiene que llevar. En 1975 el encuentro de las naves estadounidense y soviética dio lugar a una nueva estructura que batió el récord mundial. Pero los soviéticos decidieron pasar de nivel en solitario. Para construir una estación espacial aún mayor tendrían que dominar el arte de la ingravidez. Cuarto paso construir en el espacio en febrero de 1986 fue lanzado un cohete soviético que portaba la primera sección de una enorme nave espacial. Una vez terminada la estación espacial MIR pesaría unas 130 toneladas demasiado pesada para ser trasladada en un solo cohete. Debía ser enviada en seis secciones diferenciadas. El trabajo de construcción lo llevará a cabo un equipo de cosmonautas. Una idea muy radical. Estaban haciendo algo nuevo muy novedoso y pensaron bueno vamos a ver si podemos construir una estación espacial más grande ¿cómo lo hacemos? ¿con qué problemas nos podemos encontrar? ¿y qué podemos aprender? El primer reto es trabajar fuera en un entorno tan hostil. Ahí arriba las temperaturas pueden ir desde los 275 grados al sol hasta los 275 bajo cero a la sombra. Fotografías todas las muestras. El astronauta de la NASA Randy Bresnik revela cómo un traje espacial con enfriamiento líquido ayuda al astronauta. El traje de enfriamiento líquido es de malla y con muchos tubos. Esos tubos llevan el agua a todas partes del cuerpo y se adapta a la temperatura corporal. Así cuando hay 275 grados bajo cero se puede subir la temperatura y permanecer caliente y cuando hay 275 grados al sol se puede bajar la temperatura. Así que necesitamos el traje porque es una especie de nave espacial individual cuando se está fuera trabajando. En los primeros trajes espaciales el líquido que mantenía una temperatura apropiada junto con el oxígeno que respira el astronauta y la electricidad que mantiene sus sistemas funcionando eran alimentados por la estación espacial mediante un alargado cordón umbilical. Pero este cordón suponía un problema para los cosmonautas que construían la MIR. No solo limitaba su maniobrabilidad alrededor de la estación sino que si se enganchaba y perdía líquido podía ser desastroso para el cosmonauta. Para superar este problema los diseñadores rusos eliminaron el cordón umbilical y lo sustituyeron por una mochila portátil. esta contenía depósitos de oxígeno baterías y líquidos refrigerantes y térmicos para el traje espacial. Los diseñadores añadieron dos componentes de cada por si uno fallaba. El cosmonauta no podía doblar la cabeza lo suficiente para ver el panel de control que estaba en el pecho por lo que los diseñadores añadieron consideradamente un espejo en el brazo. Así los cosmonautas pudieron ensamblar la estación MIR sin impedimentos. A pesar de su aumento de agilidad tardaron diez años en terminar la construcción de la estación espacial. Pero el nuevo traje espacial hizo mucho más fácil ensamblar una estructura de esa forma y tamaño en el espacio. Hoy en la Estación Espacial Internacional van a fijar un nuevo módulo. Un laboratorio científico prefabricado. El astronauta Rex Wolheim comprueba su traje espacial antes de su paseo extraveicular de siete horas para fijar el módulo al casco de la estación. Hemos recibido los mensajes esperados y seguimos esperando la climatización del traje de Rex. Para prepararse para esto Rex se ha entrenado durante más de doscientas horas en la Tierra. De acuerdo recibido seguimos esperando. Este depósito de agua del Centro Espacial Johnson recrea un entorno casi ingrávido para que los astronautas puedan prepararse. Llamamos a estas instalaciones laboratorio de flotabilidad neutral porque básicamente en el agua podemos llevar el mismo traje que llevamos en el espacio durante los paseos extravehiculares y los submarinistas que nos ayudan pueden añadir peso o espuma de polistireno a nuestros trajes para que tengamos flotabilidad neutral que es algo así como la ingravidez. En el fondo de esta piscina hay una réplica de la estación espacial. Bajo el agua los astronautas se acostumbran a maniobrar alrededor del casco. En sus trajes espaciales tienen una movilidad reducida. Hay un problema de compresión en los guantes. Sí, tengo un problema con el extremo de los guantes. El engorroso traje espacial hace que una sencilla tarea como girar una llave inglesa sea todo un desafío. El casco está tocando... No va mal con la antorcha y cortando todos los cables. En la estación espacial de verdad la primera tarea de Rex es descargar el módulo del transbordador. Está bien. Estoy listo. Puede que el laboratorio de 10 toneladas sea ingrávido en el espacio pero para mover esta estructura necesita ayuda. Afortunadamente para Rex la agencia espacial canadiense ha desarrollado un brazo especial compuesto por siete segmentos motorizados. El brazo está firmemente anclado en las portillas del casco de la estación. Una mano desmontable permite levantar objetos y ayudar con la construcción. La tripulación utiliza el brazo para descargar el laboratorio. Buen trabajo. Sigue. Baja un poco ahora. El brazo se dobla para encajar el módulo en su punto de acoplamiento. Queda un metro. Recibido. Entonces Rex termina de acoplar el laboratorio a mano. Estamos un poco atascados. Está bien, está bien, gracias. En sólo unos días el laboratorio estará en funcionamiento. Gracias Rex. Excelente trabajo, chicos. En 1986 los ingenieros soviéticos resolvieron el problema de construir y ensamblar una estación espacial de un tamaño colosal. Pero una estructura tan grande como la Estación Espacial Internacional presentaba un nuevo desafío. Su tamaño la convierte en objetivo fácil de colisiones accidentales. quinto paso Seguridad Hoy la tripulación de la Estación Espacial Internacional convive con la amenaza constante de ser alcanzada por algún objeto volador. Más de 100.000 piezas de cohetes y satélites desechados ensucian la trayectoria de la Estación Espacial. Esto es una imagen a tiempo real de los desechos espaciales que orbitan de forma mortal. La NASA utiliza radares para localizar los restos más grandes y desplaza la estación de los lugares de riesgo. Pero la mayor amenaza proviene de los restos que son demasiado pequeños para localizarse. Algo tan diminuto como un grano de arena a velocidad orbital podría adquirir suficiente velocidad como para romper el casco de la estación provocar despresurización y matar a los astronautas. En el centro espacial Johnson los científicos pueden recrear uno de estos ataques de escombros. Colocan un pequeño fragmento de aluminio en una pistola especial y la disparan a 25.000 kilómetros por hora en una muestra del casco de la estación espacial. Esto sería una muestra completa esta es la parte impactada y esta es la burbuja en la parte de atrás. La burbuja prácticamente ha explotado detrás como un globo. Se han desprendido pequeñas piezas a la velocidad que le hubiera hecho una granada de mano. Esto sería el interior del vehículo. Si hubiera equipo o personal aquí y estas piezas se desprendieran sería muy peligroso y causaría muchos daños a la tripulación. Los ingenieros han descubierto que una lámina gruesa de aluminio ofrece menos protección que dos láminas finas con un espacio entre ellas. Y se puede ver el agujero de entrada aquí. La partícula entraría y alcanzaría esto y por la gran velocidad a la que se mueve la partícula al atravesar esta lámina sacude la partícula. Básicamente la fragmenta. Y cuando sale por este lado va un poco más despacio pero forma una nube de escombro. Parece una especie de globo de material fragmentado. se extiende y se puede ver que cuando alcanza la pared que estamos intentando proteger se ha extendido bastante. Para aumentar la protección los ingenieros acolchan el hueco con el mismo material que se utiliza para los chalecos antibalas Kevlar. Ahora cuando un objeto penetra en la capa exterior el Kevlar recibe el impacto de la nube de escombro dejando la capa interna intacta. Los ingenieros protegieron las partes más vulnerables de la estación espacial. Incluso colocaron contraventanas para proteger las ventanas cuando no se utilizan. Esa tecnología podría utilizarse algún día para proteger avanzadas en la luna o el Marte donde a diferencia de en la tierra hay poca o ninguna atmósfera que absorba el impacto del polvo y de las piedras que caen. seguros detrás de su escudo de aluminio y Kevlar Mayfink y su equipo pueden ahora trabajar en el nuevo laboratorio Columbus. Estamos en el módulo Columbus el orgullo de la agencia espacial europea así es exactamente como trabajamos y vivimos en el espacio y espero que hayáis disfrutado de la visita aquí Mike Fink que se despide y da las gracias. La Estación Espacial Internacional ha allanado el camino para que el hombre pueda habitar otros mundos verdaderamente es la nave espacial más avanzada hasta que se construya otra aún más grande. La Estación Espacial